Y esta es una cumbia para los sonideros, un género que se respeta, con Mr. Cumbia y Nery Pedraza. Impresionante. Esta cumbia la están bailando, Nery Pedraza la está tocando, en el gabacho ya disfrutando, cuando es la escala la está tocando, Ea, ea la cumbia buena, Ea, ea la cumbia buena, Ea, ea la cumbia buena. Mr. Cumbia. Mr. Cumbia y Nery Pedraza. Esta cumbia la están bailando, allá en DF le están gozando, allá en San Luis le están disfrutando, Puebla y la escala la está sonando, Ea, ea la cumbia buena, Ea, ea la cumbia buena, Ea, ea la cumbia buena. Ea, ea la cumbia buena, Ea, ea la cumbia buena. Música 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 Música